Bueno, y la Policía Nacional va a empezar una investigación contra los agentes de seguridad del Estado que ataron los pasadores al presidente Pedro Castillo. Así están las cosas. Según fuentes de la institución, serían sancionados porque han infringido la ética y la imagen institucional de la policía. Eso es lo que señala este comunicado la Policía Nacional del Perú. Sancion para quienes recibieron, en todo caso, la orden de amarrarle los zapatos al presidente de la República. Atar los zapatos al presidente de la República les puede costar una sanción. Mediante un comunicado, la Policía Nacional del Perú anunció que iniciará una investigación debido al video difundido en el que dos agentes de seguridad del Estado le amarran el calzado a Pedro Castillo, hecho que podría haber afectado los bienes jurídicos protegidos institucionales, que son el servicio policial, la disciplina, la ética policial y la imagen institucional. El documento señala que la Policía Nacional cuenta con leyes y reglamentos que determinan sus funciones, entre ellos la Ley 30.714 y su Reglamento 003.2020, que regula el régimen disciplinario, y en ese sentido cualquier acto que atente contra dichos bienes jurídicos protegidos por parte de cualquiera de sus integrantes, estaría infringiendo la ley, lo que originaría el inicio de un proceso administrativo disciplinario para establecer las responsabilidades correspondientes. El hecho se suscitó durante una visita del mandatario a la región San Martín. El presidente se recoge el pantalón y mira sus zapatos, gestos que son advertidos por dos efectivos de seguridad del Estado, quienes inmediatamente le atan los pasadores, mientras que otros policías forman una barrera para que nadie se acerque. Pedro Castillo, mediante sus redes sociales, manifestó que no obligó a los efectivos policiales a que lo hicieran, y que fueron ellos quienes voluntariamente amarraron el calzado para evitar que le recrudezca la lumbalgia que padece, y porque tenía puesto un chaleco antibalas. Lo del chaleco antibalas, él me lo manifestó ayer que despaché con él en la noche, después me fui a una entrevista, donde manifesté, de pronto fue incidente lo que él me había dicho, que tenía un chaleco antibalas que le permitía tener flexibilidad. En cuanto a la lumbalgia hay que leer bien lo que él ha puesto en el Twitter, para que no se recrudezca mi lumbalgia, va a decir, es una lumbalgia que tiene latente, y que seguramente su escolta la conoce. Cualquier movimiento brusco puede hacer que esa lumbalgia nuevamente vuelva a saltar. Los agentes de seguridad del Estado, según fuentes policiales, han infringido el régimen disciplinario, ya que su única función es velar por la seguridad del presidente. El hecho de haberle atado a los pasadores ha ido contra la ética policial y la imagen institucional. Francamente, el ministro de Trabajo ya no sabe cómo defender a Castillo, ya no sabe qué decir. Y estas son las imágenes. A ver, vamos con las imágenes. Ahí está aquí, yo estoy viendo otro monitor. Estas son las imágenes que han generado precisamente la indignación, la indignación de la gente. Si se dan cuenta, Castillo no le cuesta mucho. De frente va y poco más y chasquea los dedos para que le amarren inmediatamente los zapatos. Él ha dicho que sufre de lumbalgia y que además estaba con chaleco antibalas, lo que le impedía agacharse para recoger, para, perdón, atarse los pasadores. Sin embargo, tres días antes, en una actividad en Arequipa, lo hemos visto agachándose sin mayor problema, cosechando incluso con agricultores de esta zona, de la zona de Arequipa, la que fue a visitar. Entonces, francamente, lo que dice con lo que vemos no se condice, digamos, con lo que vemos. Y lo que sí podemos apreciar desde mi punto de vista es una desconsideración y hasta podríamos decir irrespeto por la institución policial, por la labor de la policía, que es brindar precisamente seguridad, no atarle los zapatos ni servir al presidente de la República de esa manera. Francamente, no. Esa no es la labor de la policía. Con eso...